¿Primera dosis? ¿De qué vacuna le ha tocado? ¿Y sensaciones? Normal. ¿Hace cuánto que se inscribió? 15 días. ¿Contento? ¿Es un alivio recibir la vacuna? Tranquila, tranquila. Bien, bien, bien. ¿Alguna recomendación post-vacuna que le han dado a las enfermeras? ¿Están aquí sentados todos? No, no, bien espectacular. No conocí al enfermero, pero le veía cara conocida, con los ojos conocidos. Pero bien, bien, muy buena atención, espectacular. Manuel, ¿primera dosis? Sí, primera dosis. ¿De qué vacuna? No, ni idea. ¿No se ha fijado? No. Ya lo vamos a chequear rápidamente. Bueno, ¿contento por haber recibido justamente esta primera dosis? Sí, sí, tranquilo. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando aquí en el vacunatorio más o menos? De 10 minutos. Lo que te dejan esperando, te colocan la vacuna rápido. Es constante, es rápido. ¿Una buena atención de las enfermeras? Una buena atención, sí, bastante bien. ¿Alguna recomendación post-vacuna? Vi que tuvieron que esperar un rato. ¿Qué les han dicho? Que tenés que esperar 10 minutos por si te llega a pasar algo, si te sentís mal, alguna otra cosa. Buen día, ¿su nombre? Juan. Juan, ¿hace cuánto que se inscribió? Hará dos o tres días más o menos, el miércoles. ¿Siempre quiso vacunarse o le surgió la idea ahora después de esta segunda ola, de estos problemas que les han incrementado? No, no, siempre tuvo la intención. Y bueno, esperando cuando llegara el momento de la edad. ¿Qué vacuna le ha tocado? Sinofar. Andrea. Andrea, ¿primera dosis? Primera dosis. ¿Hace cuánto que se inscribió? ¿Hace cuánto que la está esperando? Bueno, me inscribí ni bien me enteré de que se podía inscribir. Calculo en febrero, marzo, por ejemplo. Claro. ¿Se inscribió usted? Sí, me inscribí yo. ¿Le pareció fácil el sistema accesible, el sistema de inscripción justamente? Sí, sí, sí. Vivimos toda la familia, inclusive mis hijos. ¿Aquí cómo fue la atención en el día de hoy, de las enfermeras y demás? Rápido, excelente, muy buena atención, muy amables todos. ¿Feliz justamente por haber estado esperando tanto tiempo y que hoy haya llegado? Contenta, me da un poquito más de tranquilidad. Igual hay que seguir cuidando. Eugenio. Eugenio, ¿primera dosis? Sí, señor. ¿De qué vacuna? Eh, Xenophar. Xenophar. ¿No había problema por cual sea? ¿Había alguna predilecta, anterioridad? No, no, para nada. ¿Cuánto tiempo estuviste esperando aquí? ¿Esperando? Sí. No, no, nada. ¿Muy rápido? Entré, me tomaron los datos, me vacunaron y me dijeron que esperé 15 minutos y listo, ya está. ¿Una buena atención? Sí, perfecta. ¿Hace cuánto que te inscribiste? Hace un mes. ¿Te inscribiste vos? ¿Te inscribieron? No, no, decisión mía. Eh, ¿hace tiempo ya que tenés esas ganas de vacunarte o fue ahora el último tiempo con todos estos cambios? No, este, ahora el último, el último tiempo, porque inclusive no tuve síntomas, nada, así que... Juan, Donnie. Juan, eh, ¿primera dosis? Primera dosis, sí. Eh, ¿sensaciones, felicidad? Felicidad, un poco de nervio al principio, pero felicidad porque es todo lo que estamos esperando, por mí, una primera dosis y que sea rápido y la segunda en breve tiempo, ¿no? ¿Hace cuánto que se inscribió? ¿Hace cuánto que está esperando, más o menos? Sí, y yo hace un mes más o menos que me anoté. Eh, ¿siempre quiso vacunarse o ahora con estos últimos cambios y problemas que hubo tomó la decisión? No, no, siempre, es bien para todos, ¿no? Ah, te clave. ¿Cómo, cómo ve la, la campaña de vacunación aquí en nuestra ciudad? Eh, bien, muy bien, bien organizado, por lo que digo, la verdad que felicitarlo por la organización que tienen, que muy bien. ¿La atención de hoy aquí en el vacunatorio? Espectacular, espectacular. Cristian Sattler, de San Jerónimo Norte. Cristian, eh, ¿primera dosis? Primera dosis. ¿Hace cuánto que se inscribió? Veinte días. Eh, ¿ya tenía decidido vacunarse? ¿Lo decidió ahora en el último tiempo? No, ya cuando se empezó a hablar de la vacunación, ya lo tenía decidido, nada más que, como todo, primero tiene prioridad, o sea, los maestros, los doctores, cuando llegó la oportunidad, bueno, no lo pensamos. ¿Sensaciones de ya haberla recibido? Esperar que, que sea para, que vaya mejorando todo. Eh, ¿cuánto tiempo estuvo aquí esperando en el vacunatorio? No, digo la verdad, muy, muy bueno la atención, todo, porque llegué, me tomaron los datos, me vacunaron, esperé mis cinco minutos y ya me retiro. ¿Con qué vacuna le ha tocado? La Sputnik. Eh, ¿contento? ¿Tenía alguna en especial que le haya gustado o con eso está bien? No, yo creo que con eso está, está bien.